que tal señores nuevamente su servidor gerardo cruz corzo del canal de youtube la verdad con gerard corzo estoy enfrente de plaza ámbar en la ciudad de tuxtla gutiérrez chiapas dándole seguimiento a la nota de polémica y pues de todos los atropellos que están haciendo a los propietarios de la ruta 1 la ruta 2 donde está también estoy enfrente de la plaza este ámbar donde crees que esa plaza creo fue construida también con dinero turbio saqueado del erario público chiapaneco a manos de manuel velasco cuello su mamá y todas ahí esa fulana farandulera que hizo el convenio para saquear a chiapas pero bueno a lo que vamos estoy enfrente plaza ámbar donde hicieron este la gasolinera de biodiesel un proyecto turbio no quedó abandonado abandonado esto también medios de comunicación convencionales no lo han sacado a la luz acá hay una placa del gobierno de su turno este era el escudo estación de servicio de biodiesel el presidente de la república felipe calderón y no josa de la república mexicana gobernador en su tiempo licenciado juan sabines guerrero otro ratero licenciado yacir vázquez hernández una porquería hace fulano municipio tuxtla gutiérrez chiapas 2012 son hechos no palabras ese tiempo era este ahí están las instalaciones hermanos como lo podemos ver cómo quedó el tema pueden checar a ver miren hicieron ver a los ciudadanos chiapanecos un proyecto nuevamente turbio o no o realmente fructífero para los tuslecos los chiapanecos pero así quedó estas son las instalaciones de ese proyecto que hicieron creerle a los propietarios de la ruta 1 y la ruta 2 les hicieron creer que iban a apoyar y participar de buena fe también en un convenio con cláusulas en el congreso en las estancias correspondientes para que se le diera la modernización del transporte de los dos ejes de la capital tuxtla gutiérrez ruta 1 y ruta 2 ahí está señores en pleno abandono una gasolinera que está enfrente en plaza ámbar híjole qué tema y aquí están los este propietarios de la ruta 1 ruta 2 en lucha que sirven como ejemplo para los jóvenes de lo que es suyo hay que pelearlo con todo y estas señoras y señores que a pesar que tienen su patrimonio familiar que se lo quiere robar este señor aquí les espinoza yo no sé aquí les el turbio creo que ya le pusieron por ahí este popularmente ya ve como la plebe la raza le pusieron aquí les el turbio pues es corrupto porque sus actos en los medios de comunicación digitales hablan por sí solos quiso agredir o agredió entonces hay un llamado al señor rutilio el doctor escandón cadenas que si no les sirve este servidor público como el que también destituyó al secretario de desarrollo social por lo de convivencia aquí también tiene el apoyo de todos los ciudadanos que utilizamos y los usuarios de movilidad de transporte que despida a este personaje que realmente se está manejando corruptamente pero bueno me voy a acercar aquí con los este con los propietarios de la ruta 1 y la ruta 2 que están haciendo guardia aquí porque van a llegar medios de comunicación yo me anticipé para que venga la claridad de cómo se sienten al ver estos monumentos que quedaron de un proyecto en ese tiempo de ese gobierno de del amigo juan y él está oyendo por ahí este liciado juan sabines guerrero si quiere sacar la cara está mi canal conducto de la verdad si era bueno el proyecto o no pues aquí están sus monumentos y por allá están los conejos tirados pues vamos a ver señores a ver qué dicen aquí los propietarios muy buenas tardes señores este oiga me voy a refirir a una sola persona para que me pueda comentar este aquí con el licenciado javier clemente hernández hernández licenciado clemente al ver estas instalaciones y apuesta que ustedes van a dar una conferencia de prensa más adelante gracias por la invitación qué piensan ustedes cómo se sienten a ver estos monumentos estos elefantes blancos le podamos llamar así que siente despreciese usted por favor es correcto la apreciación que tienes es realmente son elefantes blancos nunca se logró aterrizar esto a pesar de que está el instituto de biodiesel que creó y se le asignó un presupuesto juan sabines guerrero para que pudiera funcionar estas gasolineras y de todo empieza desde el biodiesel que justamente se bajaba recursos con este la onu para que fueran ecológicos este transporte fuera limpio pero no funcionó nunca nunca funcionó y se establecieron estas estas gasolineras este que había la planta está en tapachula que supuestamente producido biodiesel y a los campesinos por hectárea supuestamente les iban a otorgar 35 mil pesos por sembrar la jacoppa burka este mejor conocido como el piñón no pero no nunca nunca estuvo esto inclusive en la secretaría de movilidad y transporte había este lonas este con todo pero esas esas hectáreas este y esas fotos son de colombia colombia porque este supuestamente allá este lo producen los campesinos y esa era la intención de que funcionara estas gasolineras de biodiesel que nunca funcionaron este están cerradas completamente nunca pasaron a cargar combustible acá los los camiones desde el principio desde el inicio estaban en gasolineras san luís o la del cerro juan cristín hay gasolina por las noches a las 11 11 y media de la noche estaban cargando combustible diésel intentaron en un principio ponerles este biodiesel pero era una relación del 5% nada más cuando le pusieron un 20% más lo mezclar con el diésel normal los motores se desvielaron y la garantía de la agencia nada más los garantía por seis meses los camiones nunca lo que marca el estándar de calidad porque lógicamente sabían ellos que iba a tronar los motores y fue lo que pasó ahí empezó la declive de de la de la empresa no porque muchos camiones quedaron inservibles y el costo de reparación era muy alto para hacerlo o no la aquí el biodiesel este nunca funcionó nunca estuvo presente nada más fue una pantalla pantalla o cortina de humo para bajar recursos y establecerlos de alguna manera justificar los gastos excesivos que se tenían en la empresa porque licenciado perdón que lo interrumpa entonces quiere decir que la verdad es que fue un proyecto turbio y no solamente lo engañaron a ustedes engañaron a campesinos que son según iban a generar empleos y apoyo hijo le que tema tan fuerte señores esta es la verdad los únicos que lo saben son los que en su momento platicaron con ellos y quién más que los propietarios de la ruta 1 y la ruta 2 este en lo personal ustedes cómo se sienten a ver todo este tipo de fraude todo esto señores digan cómo se siente la verdad todos los compañeros estamos nos sentimos agraviados por la situación que pasó el proyecto en sí era bueno pero desde sus inicios la administración pues corresponde al gobierno del estado ellos hacían y deshacían con el presupuesto nosotros nunca tuvimos interés y quiero comentarte también que por ejemplo lo que ves acá los terrenos de atrás fue una donación del municipio para que se crearan los talleres y mis instalaciones acá si este todo esto es el polígono que tú ves acá atrás este es este por el conejo que lo dio en donación afim otra del municipio hay un acuerdo de cabildo donde lo otorgan mediante donación y nosotros este en una asamblea nos comentaron que se tenía que pagar 38 mil pesos de escrituración por este terreno a primero que de nada si no trae y tim otro después lo iba a desincorporar para que fuera de los activos de la empresa sitúsa dice la realidad que estamos engañados fuimos engañados no solamente nosotros la sociedad que creyó en este proyecto para que se mejorara el transporte era el principio de lo que iba a pasar en todo el estado eso era lo que se tenía proyectado también te quiero decir que no solamente estaba proyectado este tapachula uno san cristóbal o mitán y palenque pero nuestros hermanos indígenas no permitieron no permitieron este que se llevara a cabo esto y no se pudo hacer porque es porque quizás los indígenas nuestros hermanos tienen más agallas ni más valor civil no permitieron que se llevara el proyecto y al gobernador le dijeron no y prueba de ello es que no está ni comitán comitán adecuó sus unidades y presentó un mejor proyecto que paró en sí la situación nosotros estamos tristes con esta situación ahora que tenemos el problema grande de que este gobierno no nos paga porque es la absoluta verdad nos ha presionado